¿Qué tal amigos? Se acerca la fiesta de Pentecostés y para poderla comprender y gozar y vivir mejor es importante tener en cuenta el contexto en el que se dio. Es decir, ¿por qué exactamente Dios eligió ese día para que descendiera el Espíritu Santo? Porque hay que tomar en cuenta que Dios no actúa por, como decimos nosotros, ocurrencias o puntadas, sino que todo tiene un plan maravilloso, todo tiene un plan magnífico. Para entender la festividad de Pentecostés tenemos que entender las festividades judías. Los judíos tenían especialmente tres fiestas que tenían que ver con su peregrinar por el desierto. La primera fiesta, por supuesto, es la Pascua, que es con la que comienza su peregrinar porque salen de Egipto y no llegan inmediatamente a la tierra prometida, sino que ahí comienza ya el peregrinar. Es la fiesta más importante y por eso también Cristo va a resucitar en esta fiesta tan importante. La siguiente fiesta importante para los judíos es la fiesta del Shavuot y la fiesta del Shavuot. La fiesta del Shavuot es la fiesta en la que se da la fiesta para nosotros de Pentecostés y la fiesta del Shavuot, que es la tercera fiesta para los judíos que se lleva a cabo entre septiembre y octubre, recuerda su caminar en el desierto y sobre todo que tenían que ir poniendo cabañas o tabernáculos en lo que llegaban a la tierra prometida. Es decir, no tenían casa propia y vivían en tiendas de campaña. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. En el calendario agrícola, la fiesta del Shavuot era la fiesta de las cosechas de trigo y frutas, por lo que debían ofrecerse las primicias. Tú recordarás que en la ley judía todo beneficio que viene de Dios es una bendición y yo tengo que agradecérselo ofreciéndole lo primero que recibo. Si estoy cosechando, la primera cosecha. Si mis animalitos están reproduciendo, el primer animalito. Si estoy trabajando y recibo un bien económico, las primeras ganancias. A eso le estamos llamando nosotros como las primicias. Y precisamente esta fiesta del Shavuot con la gran cosecha que se hacía después de la Pascua ponía fin a las festividades agrícolas. Claro, se siembra, se cultiva y se cosecha. La última etapa de lo agrícola es precisamente cosechar. Bueno, con el paso del tiempo a esta fiesta del Shavuot, que era la fiesta de las cosechas en la que se lleva las primicias a Dios, se añadió el sentido de la fundación de la religión judía. A ver, vamos a ver cómo que el principio de la religión judía es la religión judía. Cuando Dios llama a Abraham, le pide que crea en él, pero todavía no tiene un pueblo, todavía no tienen reglas, todavía no tienen normas, no tienen una moral propiamente dicha. El pueblo empieza a formarse con Abraham, Isaac y Jacob, los doce hijos de Jacob, que van teniendo multiplicación y van creando las doce tribus. Después llegan a Egipto y lamentablemente en medio de la esclavitud, no puede haber un desarrollo intelectual, no puede haber un desarrollo religioso y más que un pueblo como tal, era una aglomeración de personas. Para que existiera un pueblo como tal, Dios necesitó darles los mandamientos, la ley, para que el pueblo que cumpliera estas leyes, entonces ahora sí, empezara a ser un grupo de personas que viven con una misma fe, pero también con una misma moral. Precisamente a esto, a la fundación de la religión judía, es a lo que se celebraba también en la fiesta del Shavuot, que de acuerdo al pensamiento de ellos, eran siete semanas, cuarenta y nueve días, más un día más, los días que el pueblo tardó en llegar desde que salió de Egipto al monte Sinai. Fíjate, por lo tanto ellos dicen, tardamos cincuenta días, cuarenta y nueve, cincuenta días, para que Dios nos diera a nosotros la ley, para que nos diera los mandamientos. Así que a partir de determinado tiempo empezaron a celebrar en la fiesta del Shavuot la entrega de la ley. ¿Cómo se celebraba y cómo se sigue celebrando esta fiesta de los judíos? Mira, aquí hay un libro judío, es el conocido como el libro de bendiciones, como ellos leen al revés, la portada está en lo que sería para nosotros la parte posterior, y bueno, ellos empiezan a leer de atrás hacia adelante, y nosotros llegamos a la fiesta del Shavuot, que nos dice así, en el libro de los judíos. ¿Cuáles son las costumbres de la fiesta de Shavuot? Primero, en la víspera de Shavuot, todos los judíos se acostumbran a permanecer despiertos toda la noche estudiando temas bíblicos, y leyendo el Tikún Leit Shavuot, una compilación de fragmentos de cada libro de la Biblia y de cada tratado de la Mishnah, que son capítulos del libro del Zohar y otros. Segundo, se acostumbra a decorar las casas y sinagogas con hierbas y flores, en memoria de las que florecieron en el monte Sinaí. Bueno, se dice que cuando Dios le entregó las tablas a Moisés, el monte floreció. Tercero, se acostumbra ingerir productos lácteos y miel a los que se compara la Torah, pues está escrito, miel y leche hay debajo de tu lengua. Cantar de los Cantares 4.11. Asimismo, en Shavuot se acostumbra leer el libro de Ruth, la bisabuela del rey David, que llegó a la tierra de Israel durante la cosecha y se unió al pueblo aceptando la Torah. Ruth no era judía y sin embargo se va a ser judía. Según la tradición del rey David, uno de los descendientes de Ruth, nació y murió en Shavuot. Así que esto nos dice precisamente este libro judío que nos habla en hebreo y aquí está la traducción en español para las personas que no saben hebreo que se festeja en el Shavuot. Entonces repetimos, se adorna la casa, se toman frutas y lácteos, se tiene la noche de vigilia para preparar la llegada de la Torah de los diez mandamientos y bajarla a la tierra. Porque ellos dicen Dios le dio la Torah en los mandamientos a Moisés, pero Moisés los terrenizó, los bajó a la tierra. No se quedaron allá arriba en lo alto, sino que se bajaron para que se empezaran a cumplir. Se lee los diez mandamientos y el libro de Ruth y ya cuando se construyó el templo, se visitaba el templo en Jerusalén, por lo que todo el territorio judío quedaba desierto. ¿Dónde estaba toda la gente? En Jerusalén. ¿Había gente en Nazaret? No. ¿Había gente en Galilea? No. ¿Había gente en Samaria? No. ¿Había gente? Toda la gente absolutamente estaba en Jerusalén y por lo tanto la capital quedaba sobrepoblada y todo lo demás quedaba en terreno deshabitado. Bien, vamos por partes. Los apóstoles eran judíos y los apóstoles tenían que cumplir con las leyes judías y por lo tanto tuvieron que cumplir con el Shavuot. Ellos no tuvieron que ir a Jerusalén a los 50 días de la Pascua porque se quedaron allí. ¿Dónde se quedaron? ¿Te acuerdas tú? Se quedaron en el lugar del cenáculo, este salón, este espacio que Cristo había pedido prestado y ahí se quedaron porque ellos eran migrantes, bueno, visitantes, peregrinos que llegaban desde la Galilea. No solamente los apóstoles estaban allí sino también la Virgen María y otras mujeres como nos dice la Sagrada Escritura. ¿Qué hicieron los apóstoles? Tomaron leche, adornaron la casa con frutas y con leactos, pero lo más importante, toda la noche anterior estuvieron leyendo para ellos, como se dice la Biblia, bueno, lo más importante para ellos de la Biblia se llama Torah. Esta es una Torah, también la puedes ver, que está escrita en este caso en hebreo y está escrita con su traducción en español, la Torah Emet, que también se empieza a leer de atrás hacia adelante. Así que ellos estarían leyendo la Torah, por supuesto que no en un libro sino en rollos y haciendo algunas determinadas oraciones. Las oraciones de los judíos las tomaban de libros, también rollos pequeños, que ahora los encontramos de esta manera, siempre con la portada en la parte posterior porque ellos leen de atrás hacia adelante. Bien, este Sidur es el libro que los judíos tienen para las oraciones de la Pascua, las oraciones del Shabbat, la bendición del novilunio, cuando muere una persona, cuando alguien se va a casar, etcétera. Y hay oraciones como por ejemplo esta, que es desde tiempo de Cristo, para el Shavuot. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, creador del fruto de la vid, casi como en nuestro ofertorio. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, quien nos escogió de entre los pueblos. Nos elevaste por encima de otras lenguas, santificándonos con tus preceptos. Con amor nos diste, oh Señor, nuestro Dios, los sábados para el reposo y las fiestas para alegría, las estaciones y fechas para regocijo. Y este Shavuot. Pues a nosotros nos escogiste santificándonos más que otros pueblos y nos legaste las fiestas sagradas con amor y voluntad, con alegría y regocijo. Bendito seas, oh Señor, quien santifica el sábado, Israel y todas las demás épocas. Y continúa más adelante. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca exprese tus alabanzas. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, el de nuestros antepasados, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, el Dios grandioso, poderoso y temible. Dios supremo, quien concede favores, forja todo, recuerda las virtudes de los patriarcas y redime con amor a toda su posteridad. Y continúan las oraciones. ¿Por qué te estoy leyendo esto? ¿Para qué? Tú te ubiques, porque mucha gente piensa que los apóstoles simplemente estaban encerrados ahí en el cenáculo y bajo el Espíritu Santo. No, esto no es correcto. Los apóstoles estuvieron en oración toda la noche recordando que Dios había sacado al pueblo de Egipto, recordando que Dios había llevado al pueblo a una tierra prometida, que Dios le había acompañado en todo momento, que Dios nunca le abandonaba y que Dios le daba muchas cosechas. Fíjate qué hermoso esto. Cosechas. Podemos decir que Cristo durante su predicación estuvo sembrando, 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 preparando a los apóstoles, resucitó, siguió preparando a los apóstoles, después se apareció a los apóstoles para que tuvieran la certeza de que estaba vivo y después que llega, después de preparar la tierra, sembrarla, cultivarla, llega el tiempo de la cosecha. Pentecostés es para Cristo el tiempo de ahora sí apóstoles quiero cosechar. Todo lo que sembré en ustedes tiene que salir, tiene que convertirse en fruto, tiene que convertirse en predicación para los demás. Tiempo de cosecha. Por otra parte, también te acuerdas lo que menciona a los judíos para que la ley, los mandamientos, los mandatos de Dios bajaran a la tierra. ¿Quién tuvo que subir al monte Sinaí? Moisés tuvo que subir al monte Sinaí para bajar la bendición hacia el pueblo. Fíjate, ¿quién tuvo que subir para que pudiera descender el Espíritu Santo? Cristo tuvo que ascender no al monte Sinaí, sino a la presencia de Dios Padre para poder enviar al Espíritu Santo. ¿Qué maravilla es esto? Por lo tanto, la predicación de los apóstoles en Pentecostés son las primicias de todo lo que va a haber en la iglesia a lo largo de toda su existencia. Los apóstoles empezaron a predicar sin miedo, con valentía, con una gran alegría, con convicción, y esto se sigue repitiendo en la iglesia durante todo el tiempo que ha estado existiendo. Quiere decir, por lo tanto, que la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, no fue una simple puntada, sino que todo estuvo preparado. ¿Por qué Dios además eligió este día para enviar al Espíritu? Además de que es el tiempo de cosechar, es el tiempo en que la gente ha estado haciendo oración, los apóstoles, toda la noche para tener la certeza de que lo que Dios nos envió a través de Cristo es algo que estaba preparado desde todo el tiempo en que Dios acompañó al pueblo desde Abraham hasta aquel momento? Bueno, porque era una oportunidad. A ver, y para que me entiendas, vamos a hablar esto. ¿Qué dijimos que pasaba en Jerusalén en esta fiesta? ¿Había poquita o mucha gente? Había mucha gente. Y no solamente de lo que conocemos como Galilea y Judea, sino que venían de Roma, de Chifre, del Ponto, de Galacia. ¿Por qué había gente de todos lados? Porque mira, donde hay gente, hay comercio. Fíjate, por lo menos aquí en la Ciudad de México, tú te darás cuenta que por donde pasa la gente, a las salillas del metro, por donde llega la gente a las escuelas, no faltan los locales comerciales. Porque donde hay gente se puede vender. Y en aquel tiempo quizás no había moneda para todo mundo, pero sí había el trueque. Alguien que llevaba quizás unas gavillas de trigo le decía, alguien te cambio estas gavillas, traje unas para el templo, pero tengo otras que me sobraron, te las cambio por vino, te las cambio por pasas, te las cambio por dátiles, te las cambio por perfume. Entonces había un gran comercio. Como decimos en México, había un gran tianguis donde había mucha abundancia. Es tiempo de cosecha. Cuando la gente tiene cosecha está alegre y casi siempre hay cosecha de sobra, además de la que se llevó al templo, las primicias. Tengo cosecha. Por lo tanto, compro, cambio, intercambio. Y esto hacía que hubiera muchísima gente llevando elementos de intercambio. Huevos, textiles, cosas de peletería, animales, perfumes, todo tipo de cosas. Y no solamente intercambio material, sino también intercambio de conocimientos y creencias. Porque seguramente si tú has viajado alguna vez, cuando llegas a algún lugar, no solamente conoces la comida típica del lugar, los bailes típicos, sino empiezas a ver cómo piensa la gente, cómo vive, lo que cree. De tal manera que, imagínate, no es lo mismo que Jerusalén tuviera un puñadito de gente nada más, a que Jerusalén estuviera llena de gente de todas partes. Si los apóstoles hubieran salido a predicar a un puñadito de gente que vive en ese lugar, ¿dónde se queda la información? En ese lugar únicamente. Porque la gente vive ahí. En cambio, si hay gente que ha llegado de distintas partes y escucha la predicación de los apóstoles y tiene que regresar a su lugar de origen, a Roma, al Ponto, a Frigia, a Chipre, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar con lo que escucharon? Esa palabra se va a difundir y se va a extender. Podemos decir que fue como la primera gran red, como el primer gran WhatsApp, el primer gran Twitter, la primera gran comunicación en red para que el mensaje de Cristo llegara a cada vez más partes. Por eso nos dice la Sagrada Escritura que todos regresaron a sus lugares hablando lo que habían oído. Si los apóstoles hubieran querido que esto hubiera llegado a tanta gente sin que hubiera esa gente en el lugar, tenían que haber viajado a Chipre, a como se llama, al Ponto, etcétera. No tuvieron que viajar. Tenían la oportunidad en sus manos. Dios había pensado esta oportunidad para enviar al Espíritu Santo y por eso se puede decir que ese es el día del nacimiento de la iglesia. Cristo sembró, ahora cosecha a unos apóstoles seguros, firmes, que predican, que llenos del Espíritu Santo, purificados por este fuego que descendió. El fuego significa en este caso purificación. Habían ya recibido antes el día de la resurrección un viento, el Espíritu Santo que Cristo les sopló, un viento que mueve, ahora purifica y de esta manera la iglesia empieza a existir. No todo será fácil. Cristo les advirtió que vendrían persecuciones, vendrían momentos difíciles, pero hay algo maravilloso. Está el Espíritu Santo. Así que si en algún momento tú creías que los apóstoles simplemente habían estado ahí guardaditos en el cenáculo sin hacer nada antes de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Toda la noche haciendo oración, toda la noche preparándose sin saber que recibían el Espíritu Santo y por esta razón en muchos lugares ahora antes de la fiesta de Pentecostés hay muchas vigilias de oración, vigilias de jóvenes, vigilias a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no se puede recibir el Espíritu Santo así nada más. Si no, uno tiene que decir en primer lugar, gracias Señor porque me creaste, gracias porque me das vida, gracias porque me das alimento, gracias porque me ayudas en el camino y gracias porque me invitas a ser testigo tuyo. Gracias porque esperas de mí los mejores frutos y por eso yo quiero dar la mejor cosecha. Ojalá que esto, esta reflexión te ayude a profundizar más en tu fe. Si quieres más información sobre estos libros, bueno, el libro de oraciones para Shabbat y festividades en familia incluye el Haggadah de Pesaj, es decir, lo más importante de oraciones que se tiene que hacer durante la Pascua. Esto, bueno, yo los compro en mis viajes a Israel. El Sidur es este librito que todos los judíos tienen para sus festividades que sería comparable a nuestros libritos de oraciones que nos ayudan en nuestras fiestas más importantes y por supuesto ellos tienen también la Torah. Seguramente si hay una sinagoga en el lugar donde tú vives también ahí los puedas conseguir. Espero que te haya ayudado este vídeo. Si te gustó, dale like, me gustó y si no estás suscrito, suscríbete en la parte de abajo para que te lleguen en automático todos mis vídeos. Que Dios te bendiga y feliz fiesta de Pentecostés.